¿Qué homole? Pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo videito de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron en el título o en la miniatura el día de hoy traigo un videito en el cual, pues bueno, la verdad creo que nadie ha notado esto y pues bueno, si alguien ya lo notó, pues ya han de haber visto el video pero si todavía nadie ha notado esto, la verdad es que yo por lo menos me sorprendí al momento de ver y precisamente por eso estoy aquí en la pantalla inicial en este momento vamos a ir a lo que es el campo de tiro señores para poder verificar, o bueno, más que nada para poder ver acerca de lo que van a ser las nuevas, digamos que la nueva tienda dentro de lo que es el juego ¿A qué me refiero con esto? Pues sucede que, pues bueno, ya como lo habíamos visto en días anteriores que se había filtrado mediante Twitter habíamos, ya se habían filtrado, bueno, se había filtrado que iba a haber nuevas compras ya se habían escudos, claymore y pues bueno, como quien dice otros gadgets adicionales para que de alguna manera puedas ocupar dentro del juego vamos a empezar primeramente con Seeker porque es el que más me interesó así es de que, pues bueno, vean nada más la entrada chicos vamos a ver nada más la entrada la verdad me gustaría poder hacer de todos pero precisamente yo creo que mejor les paso la imagen de cuál sería cada una de las cosas que podemos comprar extra dentro de la tienda del juego pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en un momentito primeramente vamos a ver esto chicos vean nada más la nueva posible entrada que puede ser ya sea bien para los de Raw Company ok, vean nada más esto, vean nada más estamos viendo, esa es la entrada normal vale, esa es la entrada normal pero vean esto, vean esto señores vean esto chicos que estoy 100 puntos seguro que, 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 bueno no sé si ya lo habían mostrado pero, pues bueno, igual no muchos sabían de esto pero bueno, esa es una de las nuevas entradas señores que, bueno, vamos a poder ver así es de que, pues bueno pasando a lo que es la tienda pasando a lo que es la tienda chicos pues bueno, estoy obvio recuerden que estoy en el servidor de pruebas entonces, pues bueno como pueden ver estamos aquí en lo que es en la tienda y hasta acá abajo tenemos lo que precisamente podrían ser gadgets adicionales muy bien entonces, además de los gadgets bueno, en este caso de las ventajas que tenemos actualmente pues bueno, nos han puesto ya sea bien algunos gadgets o bueno, le ponen aquí gambits que, pues bueno podemos comprar de manera extra la verdad es de que pues bueno, tenemos lo que es este que si mal no me equivoco es la... ¿cómo se llama? ah no, dice que granada dispersiva ok, a ver, vamos a comprar esto compramos esto y compramos esto ok entonces, ya podemos comprar lo que son este tipo de gadgets para poderlos utilizar dentro de lo que es la partida y estoy 100% seguro que esto va a ser más útil para lo que son las partidas en demolición así es ya que saben que en asalto pues bueno la verdad es de que también puede funcionar pero, pues no sé es que siento que todo lo que meten va como que demasiado dirigido a lo que son las partidas de demolición que, pues bueno básicamente es el modo competitivo de este juego ok así es de que pues bueno nos vamos para atrás y como pueden ver pues bueno tenemos ahí primeramente lo que es la claymore vale aquí hay un detalle porque se supone que habíamos comprado no sé todo esto habíamos comprado todo esto pero mira, por ejemplo ahí dice que ya no hay artefacto entonces por lo tanto por lo tanto pues bueno de alguna manera no sé si lo estén escuchando confis no sé si lo estén escuchando pero creo que no lo que pasa es de que no me quise poner los headset y tampoco no quiero que se escuche doble en el micrófono le voy a bajar le voy a bajar un poquito vale por lo menos para no tenerlo muteado pero bueno en fin espero que no se escuche en el micrófono y que no se escuche doble la cuestión es chicos de que pues bueno nada más podemos comprar una sola cosa como ya pudieron ver vamos a empezar por este vale vamos a empezar por este esto es una granada pen obviamente no es una granada pen ahí está estamos viendo que es una granada pen vale ahí estamos viendo que es una granada pen vale y pues bueno tenemos después lo que es este tipo de escudo que es como el tipo ámbil pero no es del estilo de ámbil chicos ok no es del estilo de ámbil estamos hablando de que pues bueno es un escudo de madera vale nada más agarran lo colocan vale ahí está para poderse cubrir ok ahí como pueden ver pues ahí está volvemos a comprar otro por ejemplo si estamos así agachados ah bueno si estamos agachados ah no manches ahí está no obviamente no puedes poner dos de acuerdo nada más puedes llevar uno aquí me permite poner dos aquí me permite poner dos we porque pues bueno obviamente es la tienda el campo de tiro y pues bueno pero obviamente no puedes llevar dos de acuerdo no podemos llevar a ver vamos a ver si funciona esto a ver vamos a ver oh igual y puedo crear mi casa no igual y podemos crear la casa no digo en todo caso igual y podría crear una casa no pero bueno en fin señores estamos en lo que es el campo de tiro así es de que pues bueno ahí está lo que es este tipo barricada lo cual bueno la verdad es de que si nos puede ayudar bastantísimo en dado caso porque pues bueno ya saben que luego de repente nos encontramos en un momento donde no tenemos absolutamente nada de cobertura y podemos comprar este tipo de gadgets ahora lo que no sé es de que por ejemplo lo que no sé es de que por ejemplo si podamos bueno si todos tengan este tipo de gadgets o varíen de acuerdo puedan variar de acuerdo al al personaje vaya no y después pues bueno obviamente o sea como pudimos ver ahí ya tenemos lo que es la Claymore básicamente chicos pues bueno el video es demasiado cortito pero lo voy a probar con otro personaje para ver si todos tienen los mismos gadgets así es de que hacemos un pequeño corte aquí y volvemos vale chicos pues bueno ahí tenemos de nuevo la intro señores es que la verdad está guapísima la intro chicos no sé no sé si sea la nueva intro para todos o nada más sea aquí en el campo de tiro la verdad es de que no lo sé pero estaría guapo que fuera también dentro ya de lo que es el juego que hicieran ese tipo ese tipo de toma también sigo pensando o bueno sigo opinando que el momento de que nosotros nos pongamos aquí pudiéramos de cambiar de personaje no que nos tenemos que estar aquí como se llama volviendo aquí a lo que es la sala y todo ese pedo entonces no sé igual y siento que de alguna manera pues bueno si estaría genial que te pusieras aquí y que te diera la opción de poder cambiar de personaje para no tener que estar regresando a la sala pero bueno como vuelvo a repetir yo no hago lo que son el juego así es de que vamos directamente a la página de tienda y si chicos efectivamente con todos los personajes puedes llevar absolutamente lo mismo la Claymore la barricada y lo que es la granada P así es de que pues bueno ya saben que nada más podemos comprar una obviamente aquí puedes comprarlas que tú quieras pero pero pues bueno obviamente ya estando en el juego pues nada más puedes comprar una sola me refiero una sola una sola barricada vaya no quiere decir que igual no puedas llevar más cosas bueno la verdad es que no lo sé si podremos llevar más cosas a ver por ejemplo quiero comprar esto a ver y por ejemplo bueno yo por ejemplo lo tengo equipado con otro pero normalmente es con la bueno estoy en el teclado y es con el 5 para cambiar de objetos pero realmente será que puedo comprar por ejemplo este y este no señores o sea puedes comprar todos pero tienes que elegir o llevar uno o llevar otro o sea no puedes llevar los tres así de que pues bueno elegimos llevar lo que es la barricada y la ponemos aquí vale y luego luego nos agachamos y pues bueno ya saben como el chavit siempre pasa se olvida comprar lo que es el arma perfecto chavit pero pues bueno chicos realmente realmente como se llama o sea realmente si es así como que es que aquí tengo diferentes los botones es que normalmente bueno ruedo con otro pero bueno en fin la cuestión es de que este pues bueno esperemos que realmente metan lo que es ese nuevo esa nueva intro que vimos hace un momento la verdad esperemos que realmente metan lo que es la intro que vimos y que pues bueno obviamente también así como que metan esto de aquí yo sé que esto también igual no es así como que gran cosa que digas ay lo necesitamos no pues obviamente no pero pues bueno estaría chido que cuando ya te metas al campo de tiro pues bueno obviamente para poder probar cualquier personaje te pones aquí donde está el rogue el símbolo de rogue de rogue company y pues bueno aquí te de la oportunidad de cambiar de personaje y pues bueno en relación a lo que es este tipo de situación donde tenemos los gambit pues bueno como pueden ver puedes comprar todos pero nada más puedes llevar uno ok nada más básicamente puedes llevar uno nada de que siento que de alguna manera siento que siento que de alguna manera siento que de alguna siento que de alguna manera siento que está pues está chido madre mía con la puntería que me cargo con el mouse y el teclado chicos en serio y dicen que es más fácil con esto pues para mí se me hace más fácil con el puto mando en fin pues bueno chicos espero que les haya servido lo que es esta pequeña informe madre mía no le doy espero que les haya servido lo que es esta información espero que les haya servido también bueno que se haya aclarado como es que va a funcionar lo de los gambit y pues bueno si lo vieron en algún otro video pues que chido no también digo yo sé que a veces me tardo mucho en subir lo que es madre mía yo sé que me tardo mucho a veces en subir lo que son los videos es que de hecho es tan mala sensibilidad también yo sé que a veces me tardo mucho en subir los videos pero pues bueno obviamente ya de un tiempo para acá o de unos días para acá como ustedes han visto pues bueno está un poco más inactivo el canal pero bueno eso ya lo subiré en otro videito así es de que pues bueno chicos espero que les haya gustado espero se le hayan pasado super chido y pues bueno nos estamos viendo ya sea bien en otro videito directito que pues bueno ya saben que mis directos en mi canal de twitch link aquí abajo en la descripción y pues bueno ahora sí chicos me despido y nos vemos en un nuevo gameplay directito videito cuídense mucho pasenla chido besito en su nalga derecha y pues bueno ya saben ese like todo rico y ya saben que se agradece bastantísimo nos vemos hasta la próxima let's go ti hehehe hehehe